Aitana ha dado sus primeras declaraciones tras la ruptura con Sebastián Yatra y el comunicado que hizo el cantante. Estoy muy bien, ha asegurado al ver las cámaras de Europa Press confesando lo especial que ha sido su relación para ella. Aunque no ha querido nombrar nada de su ruptura ni de que tuviesen una relación, porque no habla de su vida privada y menos lo va a hacer ahora. Durante todo este año yo no he dado declaraciones de mi vida personal, entonces como comprenderéis no lo voy a hacer tampoco ahora. Sebastián ha sido de mis mejores amigos, es mi mejor amigo y lo va a seguir siendo. Y eso es lo que yo os voy a decir y no voy a decir nada más, porque sabéis que yo no os voy a decir nada más. Zanjaba entre risas nerviosas viendo como los reporteros le seguían preguntando sobre sus nuevas relaciones con otros cantantes. Aitana deja claro que todo lo que ha dicho Sebastián Yatra le ha parecido muy bien y desmiente así que ella esté enfadada con él por haber dado esas declaraciones sobre su relación. Estoy muy enfocada en mi trabajo y en la gira que es lo que más guay tengo. Seguía diciendo sobre su futuro, además recuerda que ahora saldrán, ahora recuerda que no pararán las informaciones de relacionarla con otros personajes públicos. Supongo que viene la época en que me conseguí su novio cada día, eso va a ser muy gracioso, decía Aitana antes de querer que la dejasen en paz para seguir con su vida. Dinos qué opinas y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Suscríbete si no lo estás para más noticias!